una manera de darle a nuestros vídeos un aspecto más profesional en determinadas situaciones es mediante el uso apropiado de las transiciones cuando colocamos varios vídeos uno detrás de otro en nuestra línea de tiempo cuando finaliza uno y comienza el siguiente se genera lo que en edición se le llama un corte directo esta es la manera más básica de representar un cambio de plano si os fijáis en programas de televisión documentales y películas la mayoría de los cambios de plano son de corte directo sin embargo no siempre quedan bien visualmente y es necesaria la utilización de efectos de transición que lo que hacen es cambiar el plano de una manera más visual y creativa se consigue que ese cambio de plano dure más en el tiempo no sea tan brusco podemos también con ella dirigir a nuestro espectador de un momento de la historia a otro incluso dar saltos en el tiempo sin tener que explicar nada en la edición porque la misma transición lo dice todo os recomiendo que no abuséis de los efectos de transición ya que su uso continuado y mal aplicado aparte de cansar y distraer al espectador se obtiene un resultado poco profesional adobe premiere nos ofrece por defecto una serie de transiciones de vídeo organizadas por carpeta donde podemos encontrar por ejemplo transiciones de barrido deslizamiento división pasar página disolución fundido a negro iris circular y zoom entre otras muchas hoy veremos cómo configurar las transiciones de vídeo en premiere ya cómo configurarlas para obtener el mejor resultado estás preparado tenemos un nuevo proyecto donde vamos a contar una pequeña historia y para eso ya tenemos importados los vídeos en el panel proyecto recordar también que los paneles se pueden mover a nuestro antojo y que el panel proyecto está compuesto por diferentes pestañas que también podemos colocar en la posición que más nos interese dicho esto vamos a fijarnos en la pestaña efecto para que nos sea más fácil llegar a ella vamos a colocarla justo al lado de la pestaña proyecto clicamos y la arrastramos dejándola en la segunda posición vamos a la pestaña proyecto y comencemos llevando el primer vídeo la línea de tiempo y de esta forma creando nuestra nueva secuencia clicamos dos veces en el vídeo para abrirlo en el panel origen y seleccionamos la parte que nos interese lo arrastramos a la línea de tiempo pero en este caso en la edición que voy a hacer hoy no me interesa llevarme el audio del vídeo así que solamente nos vamos a llevar el vídeo clicamos en el icono de vídeo y lo llevamos hasta la línea de tiempo soltamos y creamos nuestra secuencia vamos a colocar de nuevo los paneles a nuestro gusto recordar también que en la línea de tiempo podemos hacer zoom usando este slider esta barra gris que vemos arriba del vídeo es la barra de proceso y nos indica la parte de la línea de tiempo que está seleccionada si por cualquier caso no estuviese visible sería tan fácil como ir a este icono pulsarlo y seleccionar barra del área de trabajo si la deseleccionamos vemos que desaparece y para volverla a incluir es tan fácil como volverla a seleccionar vamos a llevar nuestro vídeo a la línea de tiempo y para ello hacemos lo mismo que antes fijaros que la barra de trabajo aumenta a medida que vamos añadiendo vídeo si le damos reproducir vemos que cuando termina el primer vídeo comienza el segundo mediante un corte directo supongamos que no queremos que ese corte sea tan brusco y buscamos que sea mediante una transición de uno a otro colocar una transición en premiere es muy fácil seleccionamos la pestaña efecto en el panel proyecto y entre todas las carpetas que nos salen buscamos la de transiciones de vídeos hacemos doble clic o pulsamos en el triángulo para desplegarlo dentro de la carpeta de transiciones de vídeo tenemos unas carpetas donde están ordenadas por tipos vamos a seleccionar la más común que se encuentra en la carpeta disolver y no es otra que la de disolución cruzada para llevarnos la transición a la línea de tiempo es tan fácil como llevarnos un vídeo lo clicamos y arrastramos hasta la línea de tiempo donde podemos aplicar una transición lógicamente en medio de un vídeo no solamente donde exista un corte en nuestro caso podemos colocarlo al principio del primer vídeo al final del primer vídeo entre los dos vídeos al principio del segundo vídeo y al final vamos a colocarlo en medio de los dos vídeos gráficamente premiere nos indica que existe una transición de esta manera si llevamos el cabezal de reproducción al principio y le damos a reproducir veremos el resultado al igual que con los vídeos si seleccionamos la transición y abrimos la pestaña controles de efecto obtenemos todos los controles que tenemos para modificar dicha transición en duración podemos cambiar el tiempo en el que se produce la transición podemos hacer que dure más o que dure menos en alineación podemos elegir si queremos que esté centrado en el corte al inicio o al terminar el primer vídeo es cuestión de ir probando y quedarnos con la configuración que más nos guste sus resultados dejamos centrar en corte en esta parte premier nos muestra lo que está pasando en la línea de tiempo tenemos el vídeo 1 y el vídeo 2 y en medio representada la transición también tenemos representado el cabezal de reproducción para entender cómo hace premiere una transición vamos a llevarnos el cabezal al principio en este momento sólo vemos el vídeo 1 si seguimos reproduciendo vemos que comienza a aparecer el vídeo 2 hasta llegar a la mitad de la transición que si os fijáis en la línea de tiempo coincide con el corte entre los dos vídeos si seguimos reproduciendo el vídeo 1 comenzará a desaparecer y el vídeo 2 aparecerá por completo una vez colocada la transición si quisiéramos cambiarla por otra no hace falta eliminarla simplemente bastaría con colocar una nueva transición encima vamos a cambiarla por una de pasar a negro arrastramos la nueva transición a la línea de tiempo y la soltamos encima de la existente vamos a llevarnos el cabezal de reproducción al principio y reproducimos para ver el resultado si la seleccionamos vemos los controles de dicha transición en este caso nos aparece algo nuevo y es la posibilidad de modificar el inicio de la transición y el final consiguiendo de esta forma hacer que la transición sea más brusca el modificar estos controles será a gusto del consumidor y dependerá del efecto que queramos conseguir en nuestro proyecto dejémoslo de nuevo de 0 a 100 para borrar una transición es tan fácil como seleccionarla y pulsar el botón suprimir en el teclado y volveremos a tener nuestro vídeo con un corte directo vamos a importar los demás vídeos en nuestra línea de tiempo y vamos a crear una pequeña historia para no comenzar de una forma tan brusca vamos a colocar una transición al principio que nos pase de negro al vídeo seleccionamos la pestaña efecto en el panel proyecto desplegamos transiciones de vídeo buscamos la carpeta disolver y arrastramos pasar a negro al principio del vídeo hagamos zoom en la línea de tiempo para trabajar mucho mejor en el siguiente corte vamos a colocar otra transición por ejemplo una de deslizar algunas transiciones pueden tener controles diferentes por ejemplo ésta si la seleccionamos y vamos a controles de efecto vemos que todo es igual pero incluye unos controles personalizados para esta transición en este caso nos da la posibilidad de aumentar la anchura del borde podemos cambiar el color del borde y también invertir la dirección en la que aparece la transición actualmente lo hace de izquierda a derecha si le damos a invertir para de derecha a izquierda seguimos con el siguiente corte y le vamos a colocar otra transición por ejemplo dividir centro fijaros que se ha puesto en rojo la línea amarilla en la zona de transición esto ocurre porque premier nos avisa que para poderlo reproducir correctamente si no tenemos un ordenador muy potente es necesario renderizar esa zona del vídeo que es lo que hace premier cuando renderiza lo que hace es crear un vídeo internamente en el programa y lo utiliza cuando nosotros le damos a previsualizar cada vez que nos salga una zona en rojo es recomendable hacer que premier lo procese como se hace esto pues muy fácil para empezar la zona roja debe estar dentro de la barra de procesos si la barra estuviera así no se podría renderizar así que hay que asegurarse de que la barra contiene la zona roja ahora bien podemos hacerlo de dos formas o bien pulsamos secuencia procesar efectos en el área de trabajo o pulsamos la tecla enter como veis premier ya lo ha procesado y nos lo muestra en color verde seguimos vamos al siguiente corte y en este caso vamos a colocarle una transición de despegar página en concreto la de pasar página la llevamos a la línea de tiempo y obtenemos una transición como si pasáramos una página en un libro de nuevo premier nos indica que necesitamos renderizar como se encuentra dentro de la barra de procesos pulsamos enter siguiente corte volvemos a tener otro salto brusco en la historia así que vamos a colocarle otra transición vamos a iris y arrastramos iris circular a nuestro corte de nuevo renderizamos pulsando enter en el siguiente corte vamos a colocar la transición que utilizamos al principio de este vídeo nos vamos a disolver y usamos la transición disolución cruzada seguimos y en el siguiente corte vamos a colocar una transición de zoom en este caso sólo hay una zoom en cruz lo arrastramos a nuestro corte y de nuevo nos pide renderizar ajustamos la barra de procesos y pulsamos enter y por último para finalizar nuestra historia vamos a hacerlo con un fundido negro vamos a disolución y aplicamos al último corte la transición pasar a negro una vez terminado llevamos el cabezal de reproducción al principio y disfrutamos de nuestra edición bueno pues espero que el vídeo haya sido de ayuda si es así no te olvides dejar el like y si tienes alguna sugerencia o simplemente nos quieres contar qué tipo de transición en la que más te gusta puedes dejarlo aquí en los comentarios del vídeo más adelante veremos cómo importar a premiere transiciones que no han sido creadas por adobe por eso mismo te animo a que te suscribas para que no te pierdas absolutamente nada nos vemos en el próximo vídeo y